En este punto de la Federación Rusa existió un lugar Hoy es el pueblo fantasma más lúgubre del mundo Se llamó Kirovsky y inexplicablemente fue evacuado en el año 1964 Todo comenzó y terminó con este viejo edificio Que parece haber sido mordido a la mitad por un gigante Tenía 560 habitantes De los cuales 290 desaparecieron en circunstancias misteriosas Hoy el poblado más cercano no sólo está a más de 300 kilómetros Sino que encima es un sitio deprimido y sombrío Como si Kirovsky por mera cercanía lo hubiese maldecido Uno podría pensar que el Kremlin allá en Moscú Tan turbio y frío como era Tuvo algo que ver con las desapariciones Experimentos Prueba de armas químicas Etcétera No embargo, la dictadura soviética prohibió a los habitantes de Kirovsky Decir nada sobre aquellos días Y eso, obviamente, levantaría sospechas ante otros Sin embargo, los sistemas pasan Pero los abuelos quedan Algunos de ellos Y sus nietos Nos cuentan cómo fueron las cosas En Kirovsky Todo comenzó Como ya te dije En este edificio Habitantes del mismo Fueron los primeros en desaparecer Fue súbito De un día para otro Al principio no ocurría a hombres y mujeres solteras Y quizás fue por eso Analizan hoy Que el resto no se dio cuenta tan rápidamente Simplemente una mañana Algunas personas dejaron de aparecer en el trabajo En los muelles En los mercados En las tiendas En el colegio Etcétera Imagínate una situación Intenta ubicarte ahí Para vivirlo Si tenemos un pueblo de 560 personas Y acaban desapareciendo En circunstancias misteriosas Sin explicación 290 Entonces crearon solo 270 habitantes Ellos Forzosamente Fueron amigos Familias Vecinos O cuando menos Conocidos de alguien Que simplemente Dejó de existir Y esto ocurría siempre por la noche Se iban a dormir Y no aparecían más Uno tras otro Tras otro Tras otro Las fotos que ves en pantalla Son actuales Pero usa tu imaginación De pronto Las calles de Kirovsky Comenzaron a estar Más Y más vacías Sus pequeños restaurantes Menos concurridos Sus mercados Sin gente Por la noche Habían tan pocas luces Encendidas Dentro de las casas Y los departamentos Que visto de lejos El pueblo era cada vez Más deprimente Y lúgubre Teorías Muchas Que barajaron Antes de la evacuación Se recuerda Que al principio Se decía Que la gente Simplemente Se marchaba Sin decir nada Cosa que Algunos Que eran Íntimos Amigos De fulano O conocido Personal De mengano Les parecía Imposible Si te preguntas A qué más Hacieron Con Antes de la evacuación Pues Eso se decidió El día que En la playa Enfrente Justo De este edificio Naufragaron Miles De dedos Amputados Era como Ver que Toda la playa Estaba Repleta De dedos La mayoría Flotaban En el agua Otros Reposaban Sobre la arena Esto Meritó Que se enviara Kirovsky Nada menos Que la policía Federal La cual Se apersonó Con dos Autobuses Llenos De soldados Entre policías Y soldados Rescataron Con redes De la playa Un total De 5800 Dedos De manos Y también De pies Nunca se supo Ni se clasificó De donde venían Ni a quien Pertenecían 48 horas Después Con el pueblo Totalmente Militarizado Comenzó La evacuación Hay un detalle Más Desaparecieron Como ya te dije 290 personas De este pueblo Un ser humano Tiene Entre manos Y pies 20 dedos Mira que curioso Si multiplicamos 20 Por 290 El número De desaparecidos Da 5800 O sea La cantidad De dedos Que fueron Rescatados De la arena Y del agua Así como Estados Unidos Rusia Tiene secretos Raros Pero Como casi siempre Nunca se supo Ni nunca se dijo Que pasó Esto fue El búnker Del cuervo Un saludo Un saludo Otro Tiene Un saludo Un saludo ¡Suscríbete!